El gobernador José Rosa Saizpuro viajó a Japón con la finalidad de obtener beneficios para el estado de Durango. A través de cuenta de Twitter, informó que sostuvo un encuentro con una empresa asiática que tiene interés de invertir en Durango y agregó, esperamos obtener buenas noticias para nuestro estado. El mandatario agradeció a Sumitomo Waring Systems por las atenciones recibidas. La empresa actualmente opera 96 plantas en todo el mundo, 5 de ellas en México. José Rosa Saizpuro reiteró el compromiso de su gobierno de apoyar a la empresa Sumitomo, así como a cualquier empresa que desee invertir en Durango. Agradezco las atenciones recibidas durante nuestra visita a Sumitomo Waring Systems, empresa que actualmente opera 96 plantas en todo el mundo, 5 de ellas en México. Reiteró el compromiso de este gobierno de apoyarlos así como a cualquier empresa que desee invertir en el estado. pic.twitter.com barra de uno a un yusk, jose r.aizpuro t, arroba aizpuro durango, no gubember 7, 2018. El gobernador se dijo gustoso de informar que, tras una productiva reunión con Mr. Fumiyoshi Kawai, presidente de la compañía Sumitomo Waring Systems, se acordó una inversión por casi 30 millones de dólares para establecer una nueva planta en Durango, lo que generará cerca de 1.500 empleos. Anteriormente, se informó que durante su gira de trabajo por China, Japón y Corea, Aizpuro tiene planeado concretar inversiones por 400 millones de dólares, y la generación de 2.000 nuevos empleos en la entidad. Además, tiene previsto recorridos por algunas empresas, así como la firma de acuerdos con compañías que instalarán plantas industriales, con los cuales se concretarán inversiones que fueron anunciadas próximamente. En meses anteriores, José Rosa Aizpuro informó que varias empresas expresaron su interés por instalar plantas en la entidad, mismo que ahora se traducirá en la firma de acuerdos para poner en marcha estos proyectos antes de que concluya este año, y en los primeros meses de 2019. Con información de Twitter y contacto hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!